Buenas, pues a ver, os comento, primero me presentaré un poco para que sepáis quién soy. Bueno, me llamo Roberto Castellano, ¿vale? Digamos que soy deportista, ¿vale? Con respecto a los estudios que cursé, pues bueno, licenciatura de ciencia del deporte, curso superior de nutrición y curso medio de farmacia. ¿Vale? Todo ello encaminado, pues a la optimización deportiva, ¿vale? Me dedico a la preparación de gente, ¿vale? A los asesoramientos deportivos y a la venta de suplementación deportiva. Entonces, como, digamos, como propietario de tienda, pues vengo a hablaros un poco de la suplementación y que consigáis entender para qué perfiles de gente es cada producto y para qué cuestiones o para qué motivos va destinado cada producto, ¿vale? Porque un mismo producto, pues, va a ser beneficioso o perjudicial para según quién. Entonces, os hablaré un poquillo de lo que es el músculo, ¿vale? El músculo esquelético, ¿vale? El músculo contraste, el estriado, y ya empezaréis a entender por qué hay ciertos suplementos, independientemente de lo que digan los estudios, cómo hay ciertos suplementos que sí que pueden funcionar o iguales no, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si sabéis que el músculo tiene multitud de fibra, ¿vale? El primero tiene paquetes de fibra, están rodeadas por una fascia, ¿vale? Que la fascia es lo que le da la forma, ¿vale? Un músculo, si no tuviera forma, no tendría tampoco mucho sentido porque las fibras no se contraerían en una dirección. Entonces, tiene que haber una fascia que le dé la forma. Hay paquetes de fibra, esos paquetes de fibra a su vez tienen fibras dentro, esas fibras a su vez tienen miofibrillas dentro y esas miofibrillas a su vez, bueno, pues tienen el sarcómero, que cuando es lo que nosotros hablamos de músculo, la parte contractil es el sarcómero. Solamente, bueno, depende de los estados de hidratación, pero solamente un 20% pertenece a proteína contractil, ¿vale? Que son filamentos gruesos de actina y de miocina, ¿vale? Entonces, os digo cómo funciona un sarcómero. Son las bandas Z, que son como columnas, donde los filamentos de actina y miocina están así superpuestos y cuando hay una despolarización, que se llama a la llegada de impulso eléctrico, se vierte calcio, el citoplasma, y eso ocasiona que se contraiga, ¿vale? Siempre se contrae con la ley del todo, no, es decir, la fibra o se contrae o no se contrae. Entonces, ya, si empezamos a deducir que el 20% del músculo es proteína, de ahí viene la idea de que comer proteína se pone para el músculo, ¿vale? Entonces, verdaderamente la proteína que se utiliza para sintetizar músculos, vosotros empezáis a pensar, una persona de 100 kilos, que tenga 60 kilos de músculo, del cual solo el 20% es proteína, son 12 kilos. Tampoco es tanto para tener que comer todos los días 400 gramos de proteína. Pero sí que es verdad que la proteína, enzimas digestivas, todo ese tipo de cosas, el pelo, las uñas, la piel, el sistema inmune, todo eso son también proteínas, ¿vale? Y yo sí que renovar los diarios. Bueno, entonces, la proteína es el suplemento más utilizado precisamente por eso, porque el músculo está construido en un 20% de filamentos de actina y de miocina, los cuales son proteínas. La composición de esa proteína es 60% glutamina, 30% BCAA, BCAA con una proporción aproximada de 2,1,1. Vale, entonces aquí ya empezáis a deducir que hay suplementos que se pueden utilizar según de qué está compuesto el músculo. Por ejemplo, esos suplementos que vosotros... A ver, os voy a intentar preguntaros a alguno de vosotros. ¿Alguien quiere que le pregunte a él concreto o...? Yo mismo. Bueno. La proporción en realidad de BCAA, que ahora está muy de moda, 2,1,1,1,1 y tal, ¿tú sabes a qué atiende? O sea, ¿cuáles son las razones por las que se hace? Está más similar a la masa muscular. Vale. Acabo de decir que teóricamente es 2,1,1. Si me ha gustado de moda los otros, 8,1,1,2,1... 25, 25, 20, 25, 20... Vale. Entonces tú a la hora de aconsejarlo dirías cuál dirías que es la mejor. 2,1,1. 2,1,1. Vale, verdaderamente el motivo por qué se hace 8,1,1 es porque la leucina es el más barato de producir. Vale. Entonces, como es el más barato de producir, se echa ahí, ¿sabes? Y se abarata al coste del producto. Ese es el verdadero motivo. ¿Qué pasa? Que tú le dices a alguien que te va a comprar que ese es el verdadero motivo y es un poco una putada para que quieras piedras a ti mismo, ¿sabes? Pero es la realidad. Entonces, lo que os digo, tú tendrás en la tienda 2,1,1,8,1,1,2,1,1... Tendrás los que quieras tener. Intenta vender con la base fisiológica, o sea, el 2,1,1, que además son los más caros. ¿Vale? Vosotros trabajáis todos en tienda, ¿no? Entonces, verdaderamente los 2,1,1 son los más caros. Son los que más cuestan. Y son los que mejor atienden las necesidades del músculo. La glutamina es un 60%, pero es que encima se sintetiza a partir de los BCAAs también, en el cuerpo. Los pulmones, en el hígado, tal. Entonces, la glutamina es uno de los aminoácidos también que más se suele vender. Pero todo esto, por lo que os digo, ¿sabes? Cuando se lo queráis decir a alguien, porque... Venga, tú, por ejemplo, que estás al lado. Si yo te digo qué funciona este y la glutamina en el cuerpo, ¿tú cuál le dirías? ¿Normalmente acumular nitrógeno en el músculo? Sí, porque además la glutamina es el único amino... Bueno, el único no, creo que hay otros dos. Que tiene dos moléculas de nitrógeno, ¿vale? Tiene el doble de nitrógeno que cualquier otro aminoácido. ¿Y entonces con la acidificación del músculo? Sí, tiene efecto tampón, ¿vale? Que eso tiene que ver con los hidrogeniones, ¿vale? Que hasta hidrogeniones, entonces baja la acidosis de... La acidosis de la sangre, la sangre de la sangre, lo que interesa es que baje la acidosis celular. O sea, ¿hasta qué punto se asimila la glutamina? Pocas, muy pocas. Pero te digo una cosa, es que se asimila a pocas porque es necesario en otros sitios. En el intestino. En el intestino. O sea, la salud intestinal viene mediada en gran parte por la glutamina que absorbe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos diarrea, cuando tenemos inflamación de intestino, cuando tenemos... Bueno, cualquier patología que pueda ser de... A nivel de asociación... A nivel de sistema inmunológico, ¿más que otra cosa? Casi todos los glóbulos blancos también se alimentan de glutamina, sí. Entonces, verdaderamente, el principal factor... O sea, la glutamina que nosotros ingerimos... Primero, tiene que atravesar el intestino, que no es tan fácil porque se lo queda él, para su propia alimentación. Y luego, de la poca que pasa la sangre, el sistema inmune es el que antes se lo lleva. El cuerpo siempre funciona por prioridades, ¿vale? Y con... Acrescentar la masa muscular no es una prioridad. ¿Vale? Sin embargo, tener el sistema defensivo, todo eso, bien, sí que es una de las necesidades primarias. Entonces, antes que todo, lo que va a hacer es tener un buen sistema inmune, un buen tal... Por eso cuando la gente dice que los que nos dedicamos a culturismo somos unas desgracias y por dentro estamos reventados... Sí que hay gente que está reventada, no nos vamos a engañar. Pero por lo menos hasta que consiguieron esa masa muscular estuvieron sanos. ¿Por qué? Porque tú tienes el hígado jodido y el cuerpo va a intentar utilizar todos sus recursos para ese hígado. Porque lo necesita para vivir, ¿sabes? Entonces, va por prioridades. La masa muscular, al fin y al cabo, para nosotros es algo estético. Pero para el cuerpo humano, a partir de cierta cantidad... De hecho, hay un gen, que es el que produce la liberación de miostatina, no sé si os suena, que bueno... Que es el que nos dice hasta dónde podemos crecer, ¿sabes? Y porque hay un gen que nos limita al crecimiento. La gente siempre se queja de ese gen, ¿no? Porque ese es el que te delimita, es lo que se llama genética. Pero es que verdaderamente como especie podríamos desaparecer incluso si no existiera ese gen. Porque las articulaciones ya de gente grande que mueve mucho peso, se empiezan a destrozar las articulaciones, incluso los músculos se parten. Yo, por ejemplo, el año pasado me he partido el cuádrice, este año me he partido el pecho. Bueno, siempre hay roturas, cuando llegas ya a tu límite de fuerza, las estructuras no aguantan. ¿Vale? Entonces, ese gen es el que nos determina hasta dónde podemos crecer y cuál no. Es el que nos hace sobrevivir también. ¿Vale? Entonces, debido a que tenemos unas límites... Las limitaciones genéticas tenemos que intentar llegar a ellas. Evidentemente no vamos a llegar solo con nutrición, pero en eso no nos podemos meter, ¿sabes? Y, por ejemplo, lo del intestino es una de las limitaciones que más hay hoy en día. De hecho, hoy en día están muy de moda estos del ayuno, el... Bueno, todas estas cosas que verdaderamente tampoco es que... A ver, en todo esto siempre hay modas, ¿vale? Siempre van saliendo cosas que hace seis años ni se pensaban y hoy en día son normales. De hecho, seguramente que esta mañana os han hablado de ello. Del ayuno terapéutico y todas esas cosas. Ni hay estudios ni nada que te digan que eso funciona o deja de funcionar. ¿Vale? Es simplemente la lógica. Pero sí que es verdad que el intestino se satura y mucho. ¿Vale? Entonces, la glutamina, su principal función en el cuerpo es esa. Alimentar al intestino. La glutamina, de hecho, es el principal aminoácido que utilizaba... Mauricio Pascuales, ¿vale? Que era un médico que trabajaba con gente de cánceres y cosas así. Cánceres no, SIDA. Y era el aminoácido que él utilizaba como anticatabólico, más que los BCAAs. ¿Vale? Los BCAAs también se pusieron muy de moda porque salió esto de la vía emitor... Bueno, todas estas cosas que también os sonarán y que están sin saber y sin estudiar, que son vírgenes y que la gente se mete en ellas y los oncólogos, ¿vale? Porque la vía emitor es la que produce los cáncer. Los oncólogos ni siquiera te saben decir muy bien qué cojones pasa con esa vía. Sin embargo, se ha utilizado en el mundo de la suplementación para vender BCAAs. Para vender leucina. Encima con la excusa de meterle leucina porque es el iniciador de la ruta emitor y tal. ¿Vale? Pero eso es puro marketing porque tú le preguntas a un oncólogo y él está más perdido que la hostia todavía con eso porque es una vía metabólica de crecimiento muscular de los mamíferos que dice nada nuevo, sino que si comes muchas calorías, mucha leucina, hay producción de insulina y eso hace que el músculo crezca. Esto es algo que se sabe toda la vida. Si comes mucho, pues ya está, vamos a crecer. Entonces, con todo el tema este que os estaba hablando del músculo, ¿vale? Que al final os hablo de la materia del sol. Bueno, pues todo esto que hay enrevesado, estas contracciones se hacen muy rápidas, muy efectivas durante unos 5 segundos, que es mientras se gasta el ATP. 3 segundos, una cosa así, una repetición máxima, ¿vale? Verdaderamente con suplementación e incrementar el ATP no podemos mucho, ¿vale? Eso es más bien con el entrenamiento. Pero luego está el siguiente sistema energético de los fosfágenos que es la fosfocreatina. Eso ya sí que os sonará. ¿Vale? La creatina es una fósforo, se mete dentro de la célula y se genera el ATP muy rápido, ausencia de oxígeno y encima lleva agua dentro de la célula. ¿Habéis escuchado muchas veces? ¿Alguien de aquí piensa que la creatina te tiene líquido? Hostia. Sí, pero dentro de la célula. Vale, pues eso es que crea músculo, ¿vale? Porque además, es una palabra que se llama menostasis, que es equilibrio, ¿vale? El cuerpo siempre trata de estar en equilibrio. Había una teoría curiosa que decía que los culturistas tenían crecimiento muscular sarcoplasmático, no sé si os suena, y un levantador de peso sarcomédico. Vale, son equilibrios también, ¿vale? O sea, el músculo tiene una proporción. Ojo, pero que hoy en día hay gente, grandes preparadores en España que siguen diciendo esto, ¿vale? No hay ni más ni menos que una excusa para vender algo que, bueno, ¿sabes? Tú vendes un entrenamiento de bombeo que a todo el mundo le gusta, ¿sabes? Sales hinchadito y tal, pero no te lesiona, no te duele nada, pero no, eso no existe. Entonces, el músculo, como os he dicho, el sarcomen es un 20% de proteínas, actina y miocina. Y eso siempre es así, si metes agua dentro del músculo, lo que estás obligando al músculo a generar más actina y miocina para que mantenga la oneostasis, ¿vale? Porque si no habría una diferencia en las presiones osmóticas, que es de la entrada y salida de minerales y tal, que matarían a la célula, ¿vale? Entonces, tiene que haber siempre ese equilibrio. Entonces, la creatina sí que retiene líquido dentro del músculo, y poquito, ¿vale? O sea, tampoco es que sea... Lo podemos vender como voluminizador, de hecho, antes la creatina se vendía así. Pero yo, la creatina, prefiero explicarle a la gente que lo que verdaderamente hace es que el sistema de los fosfágenos, que dura unos 20 segundos, lo puede alargar a lo mejor hasta 30 segundos. Entonces, entrenas más fuerte. Si entrenas más fuerte, obtienes más resultados, ya sea en ciclismo, ya sea en... Pues, cualquier deporte, ¿vale? Ya sea en culturismo, ya sea en el levantamiento de peso, en el que sea. Con el calcio, el potasio, el magnesio... Potasio, no, magnesio... Hay muchos minerales o aminoácidos que tienen efecto tampón. Efecto tampón significa que, bueno, que regulan el pH, digamos, elimina el exceso de hidrogeniones, ¿vale? Alcaliniza. Esto de alcalaniosis y todo esto también me sonará ahora mucho, que se llama mucho tal. No hay que tener el cuerpo alcalino ni hay que tenerlo ácido, ¿vale? El cuerpo tiene muchos compartimentos y si tú tienes el estómago alcalino, pues no haces la digestión. ¿Vale? No lo haces porque los jugos gástricos son ácidos. Pues, ¿cómo coño vas a alcalinizar un jugo gástrico? Estás haciendo el tocto. De hecho, hay medicamentos, la sal de fruta, que lo que hace es alcalinizar el exceso de ácido. Si tú lo tomas de continuo, pues te perjudica la digestión. O sea, es que, de todas formas, es lo que os digo, esto va por moda. Ya no sé qué cojones, pondría de moda lo de las dietas alcalinas y tal. Pero la sangre tiene un pH y si te vas de aquí para allá, te estás cargando su funcionalidad normal. Si te vas de aquí para acá también, tiene que estar ahí, ¿sabes? ¿Qué cantidad? Mira, la creatina, el depósito normal de un hombre de creatina, normal, coges al típico tío que va por la calle con el perro, con 70 kilos, ¿vale? 70 kilos, por ejemplo. Bueno, peso de igual. Normalmente los depósitos suelen estar en torno al 50-60%, ¿vale? Aunque también depende de la dieta. Creatina, un 2% está en la carne. Si comes carne, comes creatina. Bueno, ya depende de una serie de procesos. Pero normalmente está en torno al 60%. Si te gusta mucho comer carne, vamos a ponerle 70, una cosa así. Si entrenas poco, lo tienes más alto. Si entrenas mucho, lo tienes más bajo. Bueno, lo típico. Y con esto, pues le puedes subir a lo mejor un 20 o un 30%, ¿vale? El porcentaje de fosfocreatina. Que verdaderamente se nota bastante, ¿vale? Entonces lo único que este porcentaje le aumentaría, si hace fase de carga, lo aumentarías antes que de la otra forma. Pero como tampoco es tanta cantidad, yo a la gente, como es un depósito, yo a la gente le aconsejo que tome todas las mañanas en el desayuno. No es que el desayuno sea el mejor momento, pero es cuando más nos acordamos de las cosas. Vale, porque a la media mañana, llevarte creatina para tomarla al trabajo, lo que sea, pues... Y luego otra toma después de entrenar. ¿Vale? Después de entrenar... A ver, yo veréis que hablo mucho y no os digo nada, pero os digo mucho, pero no os digo nada. ¿Qué os quiero decir con esto? Que después de entrenar existe la ventana anabólica. Ahora se está poniendo de moda que no hay ventana anabólica, que es un poco una tontería, que tú puedes comer tres veces al día y el cuerpo lo va a ir distribuyendo y tal. La ventana anabólica, os digo, verdaderamente lo que tú hagas después de entrenar eso va a tardar en llegar a la sangre. Verdaderamente es lo que más está llegando a la sangre cuando acabas de entrenar lo que has comido antes. Entonces la mejor manera de aprovechar la ventana anabólica es comiendo antes X cosas. ¿Vale? Ahí... Este es el asesinato aquí os voy a dar un poco una chata. La digestión está mediada por un sistema nervioso, ¿vale? Que es el parasimpático. Y este es el sistema nervioso que nos hace depurar la sangre, las digestiones, reconstrucción, todo eso que es el que tenéis vosotros ahora. ¿Vale? Cuando estás aplatando. Ese es el sistema que está mandando, ¿vale? Todos los procesos del cuerpo están ahí. Y luego está el simpático, que es el que nos prepara para la lucha y huida. ¿Vale? Es el que nos ha mantenido vivos durante un montón de años. Produce adrenalina, corta la digestión, aumenta el ritmo cardíaco, una serie de cosas. Si os habéis dado cuenta, os lo he dicho, corta la digestión. La digestión entrenando, si no se corta del todo, se cortan los movimientos estomacales. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque hoy está muy de moda embucharse entrenando, verdaderamente estás poniendo al cuerpo un poco en compromiso. Porque si son cosas predigeridas, sí que es verdad que el cuerpo lo asimila antes. Pero si la digestión llega a pararse, vosotros pensad, por ejemplo, los cuadrices. Son músculos grandes. Mucha demanda. La sangre va a los cuadrices. Pues se va al estómago. Si no hay sangre en el estómago, no se hace, se para la digestión. ¿Pero un aminoácido de fumar ya que está en todo? Es que como hiato y píloro. ¿Vale? Son dos hernias, o sea, dos hernias. Son dos válvulas que están en el estómago. Una por arriba, controla la entrada y tal de comida, y otra por abajo. Como tengas la válvula abajo o cerrada, ahí no entran ellos. ¿Sabes? Cuando se te paga la digestión y se te queda cerrada. No pasa nada. ¿Sabes? Sí que es verdad que hay cosas que se absorben en el estómago. Por ejemplo, los hidratos de carbono, cierta partida se puede absorber en el estómago. La cafeína se absorbe en el estómago. El alcohol se absorbe en el estómago. Ciertas cosas que sí. Por eso, no sé si os ha pasado, tú cenas con los colegas, te vas de fiesta y a las siete de la mañana estás vomitando lo que has cenado. Y han pasado siete horas. Dices, ¿cómo cojones se ha asimilado el alcohol si tengo en el estómago la cena? Bueno, es porque el alcohol se absorbe en el estómago. El paracetamol y ciertas cosas. Pero las proteínas, por ejemplo, son la primera y segunda parte del intestino delgado. Y ahí entran los aminoácidos. Si eso está cerrado, pasa que eso solamente se cierta al 100% en entrenamiento fuerte. ¿Vale? Entrenamiento fuerte es de verdad, no lo que la gente llama fuerte, ¿sabes? Entonces, tomar cosas de forma libre sí que está bien. Sí que está bien, ¿vale? Pero tú lo dices, por ejemplo, por el sistema este de hiperemia de tal, 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 tal. Si son cosas ya digeridas y tal, está bien. Pero también te digo que normalmente la gente, alguien de aquí aprueba a tomar Bitargo mientras entrenan. Con un pre, un intra, un poco, ¿cómo acabas? No tienes hambre al momento el puto día. Acabas con el estómago embuchado, ¿sabes? Verdaderamente es que es lo que pasa. La digestión se para mucho. Entonces, aunque tú estés, venga a meterle comida. A ver, este sistema se hizo famoso por lo de milos. ¿Vale? Y sí que es verdad que según qué entrenamiento, en un entrenamiento de fuerza esto puede valer. ¿Por qué? Porque estás bastante más descansado, son descansados. Pero, por ejemplo, un entrenamiento de series gigantes. ¿Alguno de aquí alguna vez habéis tenido ganas de vomitar entrenando? ¡Y vomitar! Vale. Pues, ¿sabes por qué se vomita? Aquí lo ha dicho, que no sé quién lo ha dicho. ¿Estás vomitado? ¿Sabes por qué se vomita? No. ¿Por el ácido, no? Por el ácido. O sea, cuando la sangre tiene demasiado ácido, si tú piensas que los juegos gástricos son ácidos. Además, son muy ácidos. ¿Vale? ¿El ácido? ¿No es la comida? ¿Es un batido? Sí, sí, no. Cualquier cosa. ¿Quién? Cualquier cosa. Entonces, ¿sabes qué sucede? Cuando la sangre tiene tanta acidosis, tanto ácido láctico, el cuerpo, bueno, los regula sacando calcio de los huesos, los regula con la respiración, los regula con los riñones. Pero cuando no da basto, vosotros pensad que si tú produces jugos gástricos que son ácidos en el estómago, esos... A ver, ¿cómo entiendes? Esos... Esos citrogeniones, esas moléculas de hidrógeno, las has tenido que coger algún otro lado de tu cuerpo. ¿Qué haces? Las sacas de la sangre para producir jugos gástricos. Bajas la acidosis de la sangre produciendo jugos gástricos. Pero esto no se puede llenar jugo gástrico porque te cargas la mucosa. Lo echas. Entonces, vomitar es una manera de alcalinizar un poco la sangre cuando es ya un entrenamiento jodido. O porque has hecho peso y muerte te has apretado tanto el cinto que al final pues te sale. También puede pasar. Pero lo normal es por lo otro. ¿Vale? Entonces, lo que os digo, ¿vale? Volvemos. Esto era como trabaja el sarcómero, ¿vale? ¿Vale? Y las fibras se acaban de tanta fricción y tanto... Bueno, es el hombre, ¿vale? Pero luego está la acidosis metabólica o la... La acidosis metabólica... Bueno, el estrés metabólico, digamos. Que es cuando produces tanto ácido láctico, como hemos dicho, esto es un ácido. Si tú tienes que tener en las células... Por ejemplo, la sangre del pH creo que es entre 6,8 y 7,2. En las células, concretamente, no sé qué cantidad de pH tienes que tener. Pero en el momento que tú tienes tanta acidosis que baja ese pH... Pues las fibras se empiezan a joder. ¿Vale? Entonces, ese exceso de ácido te acaba subiendo las fibras. Y eso son roturas que lo hay que reparar. ¿Vale? Entonces, hay dos tipos de hacer que eso crezca. ¿Vale? Y ahí es donde entraría en juego lo que decíamos de las proteínas. Y luego se repara con las proteínas y tal.